Andele pues, le presentamos a este cancionadón por acá Sus amigos los paseños, el abandono a los populares del llano Se llama Buenos Amigos para todos los enamorados Márcale compa Malesio, compa Rigo Nos conocimos como dos buenos amigos Y al saludarte tu mirada me atrapaba Y en mi pecho una flecha atravesaba Y sin pensarlo en mi mente te quedaba No había visto una luz que brille tanto Como un crío que tiene tu mirada Yo no había visto unos ojos tan hermosos Como los tuyos cuando tus labios besaban Lo más hermoso fue tenerte entre mis brazos Sentir tu cuerpo y poder acariciarlo Decirte amo cuando te tengo a mi lado Es lo más lindo que Dios me ha regalado Y su pareja Más de ahí para el real viejo Sus amigos los paseños Y abajo lo que procuraron que llamo Y una copa de algo Eso, eso Eso Esa sonrisa tu mirada y tus palabras Fueron tan lindas que me hicieron suspirar No encontrarte y mirarme en tus ojos Hacer mi vida que te quiera más y más Lo más hermoso fue tenerte entre mis brazos Sentir tu cuerpo y poder acariciarlo Decirte amo cuando te tengo a mi lado Es lo más lindo que Dios me ha regalado Quiero contar cariño para todos ustedes Sus amigos los paseños Los populares del lleno Quiero contar cariño para todos ustedes